Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago Capítulo 3, versículos 7 y 8 Créanme hermanos que yo he hecho lo posible por adelantarle al estudio y créanme lo que antes de predicarlo yo lo observé, lo leí y dije no, lo termino luego luego, porque es un libro pequeño pero saben qué hermanos, porque cuando ya profundizas dentro de la escritura creo que es muy imposible resumir todo lo que hay en la palabra todo lo que la palabra de Dios dice tiene un sentido todo lo que dice la palabra tiene un sentido ¿por qué? porque aunque son judíos los que escribieron la palabra de Dios aunque fueron granjeros, fueron predicadores, fueron reyes fueron lo que fueron, todo lo que dice la escritura tiene sentido para nosotros, ¿por qué? porque cuando tú estudias empiezas a ver por qué el tal autor le habló a su pueblo en ese tiempo hay figuras retóricas, hay figuras, hay ejemplos que nos traen una enseñanza a nosotros y no las podemos desechar es por eso que el estudio de la palabra de Dios expositivo se me hace lo más hermoso y lo más profundo para la Biblia una vez cuando yo empezaba a predicar siempre me ha gustado el sermón expositivo y yo empecé a predicar el libro de Abacuc y lo quise predicar expositivamente pero apenas empezaba y un hermano me dijo a mí no hermano, es que no es tu estilo y le dije, ya me quedé con eso y dije, no, pues no es mi estilo pero después repasé mis clases de homilética repasé todo, exegis, todo ese tipo de cosas y yo decía, bueno, la palabra de Dios es un estilo o sea, la predicación es un estilo creo que no hermanos la predicación es la predicación de la palabra de Dios expositivamente es la palabra de Dios y creo que todos, todos podemos hacerlo todos los que tenemos el Espíritu de Dios podemos hacerlo hermanos, Santiago capítulo 3 versículos 7 y 8 ¿verdad? vamos a darle lectura 7, versículo 7 y versículo 8 dice porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal vamos a hacer una oración Señor te alabamos Dios y te bendecimos Padre te glorificamos a ti porque tú eres digno de recibir la gloria la honra y la alabanza te pedimos Padre mío que tú Señor abres a nuestras vidas hables a nuestros corazones y que tú Padre mío nos ayudes a entender las grandes maravillas que existen en tu palabra te damos gracias Señor bendice a mis hermanos bendice también a aquellos que no pudieron venir por una cosa u otra también te pedimos por Paola y por su salud Padre te pedimos mi Dios nos guíes y que nos hagas instrumentos de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús amén y amén hermanos ¿cuántos de nosotros hemos ido al circo? yo creo que muchos de nosotros hemos ido al circo y yo me maravillo lo que puede hacer el hombre con los animales ¿verdad? es algo grande que animales salvajes el hombre los tenga a su disposición y eso ¿a quién no le maravilla? ¿quién no se ha maravillado de eso? ¿quién puede decir ah eso es muy sencillo rápido lo puedo hacer ¿te animarías Donaldo? no yo creo que nadie se animaría a tener un tigre de vengarle aquí y hacer lo que quiera con él ¿verdad que no? porque en cuanto quiere hacer con él se lo come ¿verdad? se lo come rápidamente hermanos el hombre puede llegar a domar muchas cosas pero hermanos la semana pasada hablábamos de que la lengua ¿verdad? es un mundo de devastación cuando tú no refrenas la lengua puedes provocar una bomba nuclear una bomba nuclear en donde tú estés o en el mundo sabemos que en todo el mundo ¿verdad? está esta bomba y decíamos la semana pasada que el mundo está en llamas ¿por qué? porque nadie es prudente para hablar nadie puede controlar su lengua que es el tema que Santiago nos va a dar a continuación y hermanos dice la palabra de Dios en el versículo 7 porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana el hombre hermanos el hombre ¿verdad? tiene dominio el hombre tiene un gran dominio vamos a ver ¿por qué? porque si el hombre es capaz de domar a un tigre si el hombre es capaz de domar un oso de domar a un león de domar a uno de los animales más salvajes que podamos ver tanto víboras dice aquí la palabra en Santiago dice bestias del mar ¿verdad? aves serpientes y seres del mar del mar todo esto lo puede hacer el hombre pero déjenme decirles que este es un punto muy importante que nosotros debemos de observar ¿por qué el hombre tiene esa capacidad de poder dominar a los a los a los animales? porque esa capacidad Dios se la puso cuando fue creado Dios le puso al hombre la capacidad de domar y de tener dominio sobre los animales fíjense y vamos a ponernos muy listos que esa es la grande capacidad del ser humano y vamos a verlo ¿sí? fíjense la palabra domar es la palabra damaso en el griego y se dice significa someter tener bajo control o dominar ¿sí? esa es la palabra someter ahora bien vamos a ver en Génesis ¿verdad? donde Dios lo puso pero antes de eso la palabra naturaleza es la palabra que se dice una constitución humana del hombre el orden de la naturaleza o el origen de las cosas y las leyes con esas palabras nos damos a entender que el hombre fue constituido de una manera diferente a los animales ¿sí? entonces vamos a ver en Génesis 1.28 hermanos vamos a acompáñenme a Génesis 1.28 por eso les decía que todo lo que hay en la escritura tiene sentido para nosotros y para nosotros trae una grande grande enseñanza porque así podemos entender por qué el hombre reacciona de la manera en cómo reacciona por qué el hombre piensa de la manera en que piensa ¿sí? ¿por qué? porque toda la base está en la palabra de Dios está en el libro del Génesis también tenemos una base no por nada se llama el libro de los principios ¿verdad? o de los orígenes dice Génesis 1.28 dice de la siguiente manera y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicados llenar la tierra hizo juzgarla señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra ¿qué dijo? todas las bestias que se mueven sobre la tierra ahora la palabra hebrea que se usa para señorear hermanos es muy importante porque es la palabra hebrea que quiere decir conquistar subyugar o someter debajo entonces Dios le puso al hombre la capacidad de someter a esas criaturas ¿verdad? no fue hasta Génesis 9 2 en donde Dios le puso el temor al hombre sobre los animales vamos a verlo Génesis 9 2 hay unas hojitas atrás adelante Génesis 9 2 sí entonces el hombre fue creado cayó en pecado pero el temor de los hombres hacia los animales no fue hasta Génesis capítulo 9 fíjense dice versículo 1 dice bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificados y multiplicados y llenando la tierra el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestra mano son entregados sí todo lo que se mueve todo animal ahí es cuando el hombre recibe un temor hacia los animales hermanos sí sabían que los animales le tienen miedo al ser humano sí sabían todos hasta los tigres los leones hay una tribu en África que ellos controlan su miedo y actúan como si nada delante de los leones y caminan en medio de ellos como si nada y los leones se quedan así como confundidos pero cuando ya ven que los tiene que ya no le hacen nada degollan al que tienen más cerca ¿por qué? porque pueden controlar ese temor que sienten los animales para poder atacarlos pero hermanos esto es de grande importancia porque Dios puso un dominio sobre la creación sí pero pero hermanos aún a pesar de poner ese dominio el hombre es incapaz de domar una cosa muy pequeña una cosa insignificante ¿qué comparación tiene la lengua a un oso? ¿de qué tamaño son los osos? ¿de tres o dos metros? ¿de dos metros? imagínense domar un oso de dos metros pero no poder domar una pequeñísima parte de su cuerpo entonces el hombre hermanos no puede domar lo pequeño la lengua Santiago dice bueno puedes domar toda la naturaleza y dice en el ocho pero versículo 8 de Santiago pero ningún hombre o sea nadie en el mundo puede domar la lengua nadie puede someter nadie puede sujetar nadie puede poner en servidumbre la lengua miren hay personas muy prudentes y podemos conocerlas ¿verdad? que no conocen a Dios hay personas muy prudentes que no van a hablar así muy rápido pero en determinado tiempo ellos lo hacen aunque sean muy prudentes ¿por qué? porque no puede el hombre domar la lengua eso es algo que es muy cierto la palabra puede ¿verdad? la frase o sea la frase ningún hombre puede domar la lengua vamos a ver la palabra puede es ser capaz entonces el hombre no es capaz domar es la misma palabra que dijimos hace rato tener bajo control o dominio la lengua es la palabra griega que se usa glosa que significa lenguaje o idioma ¿si? nadie puede controlar su lenguaje completamente díganme alguien que lo puede hacer ¿habrá alguien en el mundo que lo puede hacer? los monos los monos los mudos claro exactamente y tiene lógica porque Cristo le dijo si ustedes ¿verdad? fueran sordos o mudos no tendrían o fueran ciegos no tendrían pecado pero hermanos nadie puede domar esa lengua nadie puede ponerla en servidumbre nadie hasta ahorita no he conocido a alguien que pueda refrenar su lengua incluyéndome yo porque va a decir bueno pues usted le está echando a los demás y luego usted ¿dónde se pone? ¿verdad? no, no, no todos toda la humanidad está en esa situación ¿por qué? porque la semana pasada hablábamos de que el hombre está bajo el pecado ¿sí? el hombre está bajo el pecado y fíjense bien dice Santiago nadie puede domar la lengua hay una coma y dice porque sigue con la misma idea que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal ¿sí? vamos a desglosar este versículo hermanos para ver es un mal ya vimos puede ya vimos domar ya vimos lengua ahora vamos a ver es un mal puede y ser refrenado sí la palabra mal aquí hermanos no es la palabra iniquidad como se usa en otras pasajes es una palabra que es cacos y esta palabra ¿verdad? o tiene un significado de la siguiente manera es la ausencia de cualidades que alguien o una cosa debe tener y esta ausencia ¿verdad? es de cosas que tienen que ver con el carácter del ser humano como en formas de actuar y en formas de pensar ¿sí me entienden? esa palabra mal tiene que ver con formas de carácter del ser humano de pensar y de actuar ¿por qué? porque el hombre está bajo el pecado el hombre y toda la humanidad está bajo el pecado y lo vimos la semana pasada en Romanos 3 que no hay nada bueno en el ser humano muy bien es de carácter y dice dice es un mal Ate Robertson hermanos en su comentario del griego dice que esta palabra mal es un mal veleidoso quiere decir que tiene un carácter inconstante inconstante un carácter caprichoso desigual desleal infiel lunático mudable variable inestable ese es lo que significa el mal que tiene la lengua quiere decir que la lengua es un mal fluctuante que es un mal que no tiene algo fijo que puede cambiar de una forma a otra que ahorita dice algo bueno y al rato dice algo malo que ahorita dice algo malo y mañana dice algo bueno pero esto es lo que el mal la lengua es lo que trae es infiel hermanos no hay verdad en la lengua del ser humano no hay verdad cuantos de nosotros cuantos de las personas que nosotros conocemos no decimos la verdad José decía hace rato me decía si quieres café dime que quieres café no me mientas se fijan hasta traía otra ilustración pero esa salió muy bonita si algo personal mío si porque porque nadie es honesto el mexicano hermanos por no es que y prefieren decir una mentira a decir la verdad y dijo Cristo conoceré la verdad y la verdad estará libres cuando tú eres dices siempre la verdad puedes sentir una libertad en ti porque porque no dijiste más que la pura verdad pero cuando tú dices una mentira para tapar algo hay angustia en tu corazón hay angustia hay carga porque es tan fácil decir la verdad no es fácil decir la verdad me dijeron una vez más vale ponerse colorado una vez que sentir esa carga dentro de ti es como si yo Manuel tengo algo contra ti prefiero decírtelo si algo no me gusta prefiero decirlo hermanos no andemos en medias en medias la verdad es la verdad y no hay otra definición lo honesto lo confiable lo que es verdadero si por eso hermanos necesitamos nosotros siempre venir a la verdad nuestra lengua nunca dice la verdad por querer suavizar y este es otro pensamiento de las personas porque de suavizar alguna de las cosas decimos una mentira no hermanos la verdad es la verdad no dice el dicho de que la verdad no peca pero incomoda ¿lo entiendes? y es así pero Cristo nos dijo que tú sí seas así y tú no sea no ¿qué quiere decir? que lo que tenemos que hacer es hablar honestamente punto que es difícil ni modo pues es tu pensamiento lo vas a dejar de hacer ¿o vas a decir una mentira por tapar tu verdad tú lo que estás pensando de verdad ¿sería justo? no porque para Dios o la verdad es verdad o la es mentira ¿sí? tenemos que ser lo más honestos que se pueda porque nuestra lengua hermanos así es así es si ustedes ven a todas las personas del mundo así es ahora hay formas de decir la verdad también ¿verdad? ¿o no? hay formas de decir la verdad y nosotros tenemos que buscar la manera de decir la verdad no voy a citar no voy a citar un versículo porque los tengo preparados para la semana que entra hermanos pero nosotros tenemos que buscar ser muy prudentes y sabios en lo que vamos a responder si vas a decir la verdad pero fíjate como dices la verdad ¿por qué? porque sucede lo siguiente una persona me platica algo y yo lo entiendo de una manera y entonces yo voy y le platico a otra persona de otra manera no como la persona me lo platicó entonces nosotros tenemos que ser muy muy sabios para entender bien la plática porque si no vamos a cometer errores esos son los errores que cada uno o como personas cometemos ¿si? ¿están de acuerdo conmigo o no? que bueno hermanos me da mucho gusto entonces esto es la lengua puede cambiar de un momento a otro tu comentario puede cambiar de un momento a otro a mi me pasó en donde una persona estaba discutiendo y no y no y no y llegó otra persona con más influencia y dijo no, no es que las cosas son así así, así, así ah bueno entonces sí como aquel como aquel dice bueno y entonces lo que tú pensabas no es firme de tu corazón así es la lengua fluctuante así eres tú fluctuante en tu corazón así somos nosotros pero nosotros así es la gente ahora bien dice una palabra que dice no puede ser refrenado sí ya lo ven no puede o sea no tiene la capacidad de ser refrenado entonces la palabra refrenado hermanos aquí que se usa es una palabra no la voy a decir porque está muy difícil de pronunciar pero lo que significa es que no tiene restringencia la lengua no tiene límites si si la lengua es inconstante y vas a decir una barbaridad y no tiene límites imagínate hasta dónde se va a ir lo que tú has dicho había un programa casos de la vida real y pasaron un programa de una persona que tenía el problema con la mentira y decía muchas mentiras esa señora muchísimas no sé si platicábamos la semana pasada de ese ejemplo y ciertamente decía muchas mentiras y de una mentira llegó a otra mentira hasta que se metió en un grandísimo problema ¿por qué? porque no tiene límites una mentira porque si dices una mentira vas a decir otra para tapar otra mentira y otra mentira va a llevar otra mentira y así se va a ir hasta que llegas a una nube así de mentira porque no tiene límite y si no dices la verdad esa mentira se va a extender hasta donde no puedas así es la lengua si tú dices algo sin sabiduría fíjate hasta donde va a llegar va a llegar a mucho muchísimo muchísimo va a llegar ¿por qué? porque no tiene límites no tiene límites completamente no tiene fronteras en otras palabras ¿verdad? si yo paso me voy con José a Estados Unidos llegando a la frontera ¿sabe qué? usted no trae papeles ahí se queda muy bien aquí te espero José y ya ya no pasé hasta el otro lado pero la mentira no necesita papeles no necesita para pasaportes la lengua no necesita ni un papeleo la lengua llega hasta los confines de la tierra por eso Santiago decía la semana bebíamos la semana pasada semana pasada que llega hasta toda la rueda de la creación entonces hermanos la pregunta es ¿entonces nadie puede refrenar la lengua? ¿entonces nadie puede decir nada? ¿entonces yo tengo que ponerme un cierre y quedarme callado o coserme la boca así con algo para no decir nada? ¿eso es lo que necesitamos hacer? o decir yo ya no digo nada porque cuando lo digo ya la regué yo creo que no hermanos yo creo que no porque como es un instrumento bueno veíamos la semana pasada y es un instrumento malo ahora la lengua se vuelve un instrumento bueno cuando Cristo llega a tu vida cuando Cristo llega a la vida de las personas es ahí donde tú puedes poner bajo control tu lengua y ahora no es por ti sino es por el Espíritu Santo que mora en ti entonces por medio de Dios por medio de Jesucristo por medio de haber aceptado y entregado tu vida a Él tú puedes poner en servidumbre este pequeñito miembro que es imposible para la gente dominar no hay poder que se le puede enfrentar a Dios menos la lengua hermanos menos la lengua no puede enfrentar a Dios la lengua pero tú necesitas caminar en el Espíritu tú necesitas caminar en la comunión con Dios si tú no sigues creciendo en Dios tú siempre vas a seguir cometiendo esos errores si necesitamos nosotros rechazar aquello tengo unos versículos hermanos que hablan de lo que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros voy a empezar por Gálatas 5.16 vamos a ver que nos dice Gálatas 5.16 fíjense como dice digo pues andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis pero si sois guiados por el Espíritu no están bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación mundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios y borracheras orgías cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios si Galatas dice andad en el Espíritu díganme de los pecados que están aquí cuántos son cometidos por la lengua enemistades idolatría pues también tiene que ver con el corazón disensiones herejías los homicidios por qué porque si alguno aborrece a su hermano o le dice fatuo es condenación del infierno lo vimos la semana pasada ahora bien vamos a Colosenses 5 3 5 3 5 perdón Colosenses 3 capítulo 3 versículo 5 Colosenses 3 allá unas hojitas adelante Colosenses y hermanos esto es muy importante que nosotros lo conezcamos porque no hay pretexto para los que están en Cristo si déjeme decirle el mundo es el mundo y está bajo Satanás y la lengua del mundo está bajo Satanás pero en la iglesia pero en una persona que ha nacido de nuevo no hay pretexto si Colosenses 3 5 dice lo siguiente haced morir pues lo terrenal vosotros fornicación impurezas pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría versículo 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas pero ahora hasta ahí no hay ni un pecado de la lengua verdad si o no hasta ahí no hay ni un pecado que se haga con la lengua pero ahora deja también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemias palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis unos a otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó lo va renovando hasta el conocimiento pleno hermanos vamos a ver Efesios 5 rápidamente hermanos Efesios 5 a veces los hermanos de las iglesias siempre hay un pretexto para no santificarse le digo ¿saben cuál es el pretexto para no santificarse? el de ay es que eso no me lo han dicho bueno a lo mejor no lo han dicho en el púlpito pero que biblia estás leyendo ¿verdad? que biblia estás leyendo estás leyendo el corán estás leyendo el tripitaca de buda o cual ¿verdad? para no ver lo que la biblia dice Efesios 5 fíjense bien sed pues imitadores de Dios como hijos amados andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda sacrificio a Dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni la palabra ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias porque esto por esto que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora soy luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de ella de ellos de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alombrar a Cristo ok me voy a detener en este pasaje porque este pasaje es muy bonito ni palabras deshonestas dice dice Pablo a los ofesios no hablen palabras deshonestas hermanos que es una palabra deshonesta seanme honestos mentiras hermanos algo lo que decía para tapar una verdad ni necedades como podemos ver las necedades conocen los chistes rojos si el que está contando chistes y oh que esto alguien ha escuchado chistes aquí chistes groseros pero los llegaron a esconder si donaldo lo llegaste a escuchar yo lo llegué a escuchar muchas veces ahora necedades han escuchado las doble sentido hablar en doble sentido eso también la palabra de Dios nos habla y por eso me quise pasar nitroanerías que no conviene truanerías eso es lo que quiere decir todo esto es lo que envuelve si que no convienen sino antes bien acciones de gracias si ahora nadie se engañe con palabras vanas no sois partícipe con ellos porque en otro tiempo serais luz pero ahora estás en la luz de Jesucristo si hermanos se fijan no os engañéis con palabras vanas ¿verdad? tenemos que tener mucho cuidado con nosotros ahora tenemos que ver que el Espíritu Santo que mora en ti es el que puede decirte y hacerte entender no digas eso lo vamos a hacer si lo vamos a hacer hermanos yo sé lo que les digo lo vamos a hacer pero necesitamos siempre decir bueno ya dije una mentira ya dije una truanería ya dije groserías o dije algo ¿qué tengo que hacer? bueno arrepiéntete es lo que Dios te invita arrepiéntete dije una mentira bueno arrepiéntete ya estuve escuchando estuve diciendo chistes groseros arrepiéntete ya dije chismes arrepiéntete y ve y se honesto con las personas si hermanos porque en el cristiano es el único que puede domar la lengua y eso por el Espíritu de Dios es el único que puede domar su lengua ahora hermanos ¿por qué tanto problema en las iglesias por estas situaciones? ¿por qué? una no sienten la reprensión del Espíritu Santo cuando hacen o dicen algo malo dos porque no leen su palabra y no se enteran de lo que no deben de hacer entonces hermanos tenemos que caminar en el Espíritu no hay de otra Santiago le dice a la iglesia nadie puede pero Pablo también le dice a la iglesia tú puedes refrenar eso hacen morir en vosotros lo terrenal viváis en el Espíritu dice Gálatas y no en la carne ¿sí? entonces si la lengua es inconstante hermanos es como el estado de ánimo ahora bien ¿por qué la lengua es inconstante? ¿sabían que lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir tiene que ver con nuestro estado de ánimo? ¿sí sabían eso? que mucho de lo que hablamos y decimos tiene que ver con nuestro estado de ánimo por eso la lengua es inconstante por eso tus pensamientos son inconstantes vamos a llegar al capítulo 4 y vamos a profundizar más en eso ¿sí? vamos a profundizar más pero esto es como un antes eres inconstante si la lengua es inconstante es porque tú eres inconstante y tus emociones y tu estado de ánimo tienen que ver mucho con lo que hablas ¿sí? que es como dijo el chavo yo como digo una cosa digo otra ¿sí? eso o no dijo la chimotrufia diciendo yo puedo decir una cosa y mañana puedo decir otra y pasado otra y total que no tienes algo firme para decir sino que siempre andas diciendo así es la lengua hermanos ¿sí? no está quieta no puede ser no está tranquila está siempre buscando qué decir conocen a las personas que están alegue y alegue y alegue y alegue hermanos que están hable y hable y hable y hable y hable y hable pero cuando hablamos tenemos que tener mucho cuidado vamos al proverbios capítulo 10 versículo 19 proverbios 10 19 entonces alguien va a decir entonces ya no voy a estar hablando a mí me gusta hablar mucho a mí me gusta estar diciendo 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 bueno nada más que tengamos cuidado hermanos proverbios 10 19 alguien está ya ahí proverbios 10 19 dice en las muchas palabras no falta pecado más el que refrena sus labios es prudente en las muchas palabras no falta el pecado hermanos eso es cierto por eso la lengua es inconstante hablas 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 ya se te salió una grosería hablas 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 ya dijiste una mentira hablas 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 ya calumniaste a alguien si entonces habla habla y habla la biblia no verdad nunca pasamos así habla 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 dale una palabra de ánimo a aquella persona habla 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 y bendícelo no casi es al contrario pero dice los labios del prudente tenemos que ser prudentes hermanos en la mucho hablar tenemos que ser prudentes si tenemos que ser la semana pasada la semana que entra voy a hablar sobre esta prudencia en la que tenemos que poner cuidado en la que tenemos que esforzarnos a hacerlo si así que prepárense para la semana pasada porque a lo mejor van a ser dos horas porque van a ser muchos versículos no se crean no se crean pero si voy a citar algunos versículos y voy a hablar un poquito más acerca de lo que hace el cristiano y de lo que no debemos de hacer de lo que debemos decir y lo que no debemos decir ahora vamos a eclesiastes 10 13 hermanos eclesiastes eclesiastes 10 13 10 13 dice el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío si se fijan el que habla 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 sin sentido el asunto es responder algo le decía a mi esposa de una persona que trabajó conmigo que hablaba y hablaba y el asunto no era quedarse callado él decía lo que sea pero quería hablar es esto es lo que pasa nocivo desvarío o sea no sabe ni lo que hablamos a veces hablamos por hablar han escuchado ese de que ay esta persona nomás abre la boca para regarla si ¿saben por qué? porque quiere hablar y sin saber lo que va a decir a mi me ha tocado hacerlo vamos sinceramente este y eso debe de tener mucho cuidado entonces hermanos regresamos a Santiago ¿verdad? y dice ¿dónde nos quedamos en Santiago? en no puede ser es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal hermanos en la lengua hay puro veneno que asesina la palabra llena es una palabra que dice es una medida plena o llena o completo ¿sí? es como cuando dice esa persona está llena de emociones o esa persona está llena de pensamientos es así esa palabra y la palabra veneno es una palabra que denota o que habla de un activo que pudre que oxida que corroe ¿verdad? como los metales el agua en la exposición del agua los metales empiezan a podrir en óxido entonces si lo dejas mucho tiempo y agarras ese metal va a estar muy débil porque ya está carcomido por por el óxido hermanos así es la lengua va a sacar comer al que calumnias va a sacar comer al que le dices mentiras pero al mismo tiempo te va a sacar comer a ti mismo miren la palabra mortal también es una palabra muy importante porque es una palabra que significa portadora del mal o una cosa de muerte lleva muerte todo lo que hablemos si hablamos mal eso lleva muerte hermanos es un veneno que lleva a la muerte ¿por qué? entre los dos venenos más fuertes hermanos es un veneno que se llama batracotoxina y esa lo tiene la rona la rana flecha amarilla rana de flecha amarilla o dorada esa rana si tú la tocas pum vas a caer en el instante y es uno de los más venenosos hay tribus que agarran esas ranas para poner las espinas que avientan así de para ¿si han visto ese? entonces los nativos usan esa rana para mojarla la la bujita que van a aventar y la avientan y cuando entra ese veneno en décimas de segundo estás muerto díjense lo que se necesita para matar con ese veneno con dos centésimas de gramo ¿cuántos son dos centésimas de gramo? si lo podemos contar es una cosa insignificante pero con eso puede matar a una persona ¿si? fíjense lo que produce endurece los nervios y el torrente sanguíneo se detiene y produce un paro cardiorrespiratorio es uno de los venenos más grandes el segundo veneno más grande es taixoposina así se dice y este lo produce la serpente taipan al morder esta serpiente hermanos ella inyecta una toxina que deshace los tejidos por dentro ¿se acuerdan de ese versículo que dijimos las palabras del chismoso son como venenos suaves pero van a matar por dentro así es la lengua así lo compara ahora hay muchas clases de veneno hay veneno que mata al instante y hay veneno que mata poco a poco cuando cuando tú usas mal tu lengua es un veneno que puedes matar a alguien en un instante o que lo puedes matar poco a poco ¿qué estoy diciendo? ¿qué sucede si yo le empiezo a decir Shasharon tú no sirves para nada tú no sirves tú no sirves no tienes inteligencia no tienes nada 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 ¿cómo va a crecer esa niña? díganme la voy a asesinar sinceramente eso es un veneno que mata poco a poco pero hay otro veneno tu lengua que puede matar al instante ¿por qué? porque hay personas que la gente llega con una ilusión muy grande y esto y lo otro y ando muy emocionado y de buenas a primeras le dices no tú no vas a poder hacer eso porque tú no tienes la inteligencia para poder hacerlo esa persona se va a desinflar completamente y van a morir esos deseos de hacerlo ¿cuántos padres no han roto las ilusiones de sus hijos? ¿cuántos? ¿cuántos amigos en la escuela no deshacen tus ilusiones? ¿qué pasa con el llamado bullying hermanos? es un veneno que mata a unas personas una vez vi una historia en el Facebook no sé si es cierta pero decían de un muchacho que era que sufria bullying entonces este muchacho sufria mucho pero el no decía nada en determinado tiempo el se suicidó y dijo soy una basura no sirvo para nada ese es un veneno que mata poco a poco entonces si yo estoy dando estos ejemplos ¿puedo exagerar más en esto? sí hermanos con las groserías con las maldiciones con todo eso yo puedo envenenar a una persona ¿quién se siente bien cuando le dicen groserías? dígame a alguien ¿quién se siente bien cuando le dicen groserías? nadie porque penetran y dicen me hace sentir bien mal y si tú las dices a otra persona tú también vas a matar a otra persona así es la lengua hermanos así es la lengua ¿odias a tu hermano? sí sí lo odio eres un asesino es un veneno mortal el odio es un veneno que culmina hermanos la lengua puede matar poco a poco romanos 3.13 la oye dice sepulcro abierto su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de su lengua proverbios 12.18 ese sí vamos a verlo proverbios 12.18 hermanos créanme que santiago 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 me está pegando me está pegando mucho me da unos golpes en en el estómago que me quedo desinflado son golpes que que digo dios dios perdóname 12.18 proverbio 12.18 dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada hay hombres que traspasan las espadas hay pura maldad en ellos que nosotros como hijos de dios tengamos el cuidado hermanos yo he visto muchos muchas personas que han muerto anímicamente y no tienen dicen ya no ya no ya no le quiero intentar puro desánimo puro desánimo entonces cuáles son tus palabras son como golpes de espada o son como la siguiente parte que dice el versículo más la lengua de los sabios es medicina cuáles son tus palabras las golpes de espada o aquella medicina que necesita aquella persona o lo hundes más necesitamos aprender a controlar nuestra lengua el espíritu santo nos va a ayudar de ahí pasamos al salmo 57 4 hermanos salmo 57 4 57 4 dice dice mi vida está entre leones estoy acechado entre hijos de hombres que vomitan llamas sus dientes son lanzas y saetas y sus lenguas en espada aguda y el 64 3 hermanos 64 3 vamos al 64 3 dice que afilan como espada sus lenguas lanzan cual saeta suya palabra amarga para acetear a escondidas al íntegro de repente lo acetean y no temen esto es la lengua este es el veneno que tiene uno hermanos la lengua puede matar en segundos o paso a paso según cual sea tu personalidad hermano si una palabra maldicha es lo peor proverbios 15 23 15 23 el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuan buena es refrescante 25 11 de proverbios 25 11 de proverbios manzana manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene hermoso hermanos hasta los gobiernos son afectados por la lengua que dice el proverbio 29 12 el que escucha la mentira vamos a leerlo 29 12 si el un gobernante atiende la palabra mentirosa todos sus servidores serán impíos así es que hermanos esto es la lengua esto es la personalidad del ser humano esto es lo que nosotros como cristianos debemos de controlar debemos de controlar hermanos debemos de decir bueno es un mal incontrolable y que no tiene límites pero el espíritu santo que mora en mí me ha dado el poder me ha dado esa voluntad para yo decir no lo voy a decir así que va a ser de la noche a la mañana no hermanos no es de la noche a la mañana es ir aprendiendo por medio de la renovación de vuestro entendimiento dice romanos 12 1 2 es por medio de nuestra renovación vamos a romanos vamos a romanos 1 pasaje romanos es un libro que me encanta no sé si me vaya a tocar predicarlo pero me encanta ese libro así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo hermanos vuestros cuerpos todo tu cuerpo en un sacrificio vivo todo tu cuerpo no nada más tus manos no nada más el pie todo tu cuerpo preséntalo como un sacrificio vivo que es un sacrificio es algo que que duele verdad es algo que que tenemos que ofrecer sacrificio es cuando matas verdad en el antiguo testamento el sacrificio que hacían los sacerdotes era degollar al cabrito verdad y para derramar la sangre hermano que tienes que sacrificar en tu vida para hacer un sacrificio vivo necesitamos sacrificar nuestra lengua o sea necesitamos si tu lengua es ocasión de caer córtala pero no literalmente córtala aquí en tu mente y en tu corazón ofrece tu vida en un sacrificio vivo si que presenté el sacrificio vivo santo agradable agradable a Dios que es vuestro culto racional esta palabra rasocino sarsocinio tiene que ver con la mente hermanos tiene que ver con la mente con lo que eres con lo que piensas con lo que actúas eso tiene que ver con la mente si no eres renovado y dice el versículo no os conforméis a este siglo sino transformados esta palabra transformados es una palabra que se usa para las mariposas metamorfosis cambiar completamente un cambio de naturaleza si sino transformados sino cambiando pero como por medio de la renovación de vuestro entendimiento como vamos a renovar nuestro entendimiento como vamos a renovar lo que nosotros pensamos lo que nosotros somos lo que nosotros sentimos como como lo vamos a cambiar si el hombre en el hombre no hay nada bueno solamente es el pecado hermanos los romanos lo habla gálatas lo vimos por medio del espíritu santo por medio de la palabra de dios es la única manera como que entregue la gente su vida a jesucristo como arrepiéntete porque eres un pecador dos entrega tu vida a jesucristo dile perdóname y sálvame si y tres ayúdame a caminar en el espíritu santo es así como una persona puede puede renovar su entendimiento por medio de nacer de nuevo muchos andan buscando cambiar sus vidas esforzándose por sí mismos muchos andamos buscando refrenar nuestra lengua por nosotros mismos pero es necesita una persona para renovar necesita la persona para cambiar su vida renovar su vida nacer de nuevo entregarse a cristo y por medio del espíritu santo y de la palabra llegar a la estatura del varón perfecto llegar a la medida plena llegar a lo que cristo quiere quiere para nosotros hermanos así es que la invitación en esta tarde es no puedes refrenar tu lengua pídele a dios que te ayude no puedes refrenar tus pensamientos pídele a dios que te ayude pídele a dios que te dé esa fortaleza para poder usar la lengua para más bendición ahora bien hermanos no estoy diciendo que no vacilemos verdad eso no lo estoy diciendo que no convivamos alegres no estoy diciendo porque a simple vista se ve bueno entonces yo voy a estar así si hermanos si así no hermanos tenemos que aprender a como hacerlo pero si tienes problemas con el chisme si tienes problemas con las groserías si tienes problemas con las blasfemias si tienes problemas con cosas que tengan que ver que salgan de tu boca hoy es el día que te arrepientas y le digas a dios perdóname y ayúdame a caminar en obediencia a ti porque la lengua no hay más que vejación y mortandad hermanos esto es lo que santiago dice esto es como santiago describe la lengua esto es como santiago ve el mal que hay en la humanidad y la lengua es el peor de todos así es que entreguemos nuestros cuerpos a Cristo Jesús no nada más los ojos todo nuestro cuerpo vamos a hacer una oración señor te damos gracias padre en esta tarde que tú nos bendigas mi Dios y que hables a nuestros corazones yo creo que tu Espíritu Santo nos ayuda a ser prudentes creo que tu Espíritu Santo nos ayuda a caminar en paz en amor en santidad Dios que la lengua no sea un mal en nuestras vidas sino que la lengua hable bendición que hable lo recto lo justo que es para ti padre te pedimos señor que tú nos ayudes si tenemos problemas de estos que tú señor nos ayudes a santificarnos que nos ayudes a pensar las cosas y que tú nos guíes señor siempre a la obediencia de tu palabra te pedimos a ti sabiduría te pedimos a ti entendimiento y pedimos que tú señor nos hables y que siempre nos reprendas gracias padre en esta tarde y bendice tu palabra te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús amén amén